Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, captar más clientes y conseguir más ventas online, que es de lo que se trata. Tenemos hoy a un súper invitado, es José Ruiz Pardo, es especialista en marketing y neuromarketing, comportamiento también, ¿no? Ahora nos va a contar un poquito más. También es presidente del Club de Marketing de Málaga y es CEO de la empresa Goli Neuromarketing. Así que nada, súper invitado. Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes, gracias por lo del súper, pero bueno, invitado seguramente como otro cualquiera. Cuéntanos un poquito más si quieres sobre Goli, sobre tu empresa. Pues mira, Goli es una locura que nace hace 11 años y que fundé hace 11 años, en el que pretendíamos arrojar luz en decisiones que yo mismo tomaba en empresas en las que estaba. Yo fui director de marketing de alguna empresa, tuve alguna empresa propia también anteriormente. Y había decisiones que al final se tomaban o bien por intuición de los que estábamos ahí, esto parece que va a funcionar, o bien aunque encargábamos estudios de mercado, esos estudios de mercado no dejaban de estar basadas en un porcentaje bastante alto también en intuiciones. Porque cuando tú le preguntabas a la gente qué sentía al ver cosas o al tocar cosas o al hacer cosas, la gente tampoco sabe contar muy bien, no sabemos hablar de lo que sentimos. No nos enseñan a hablar de eso, entonces hablamos de lo que sentimos de una manera un poco como sabemos y hasta el punto en el que dos personas pueden estar sintiendo lo mismo pero en la manera en la que lo expresan parecen que están expresando sensaciones o emociones diferentes. Pero al final los que estamos detrás de las marcas, que tenemos que tomar decisiones basadas en esas percepciones, en esas sensaciones y en esas emociones, necesitamos medir eso de una manera objetiva. No vale que tú me digas, yo creo que sí, o puntúame esto de una 10, pues me gusta un 7. Y el otro dice, me gusta un 7. ¿Por qué es el mismo 7? Si no os conocéis de nada. Cada uno tiene un criterio diferente en la cabeza. Es complicado medir ese tipo de cosas. Y con esa inquietud de buscar maneras de medir cosas que habitualmente no se miden de manera objetiva, sino que se preguntan y se miden de manera subjetiva, pues apareció esto en un artículo que encontré de una revista americana que hablaba de neuromarketing y yo decía, ya hay algún friki por ahí, yo también lo soy, ya hay algún friki por ahí haciendo chorradas y cuando leí el artículo dije, no, no, chorradas no, esto tiene mucho sentido, ¿vale? En aquel momento, pues hace casi 14 años ya de eso, en aquel momento todo mucho menos, más primitivo que ahora y mucho más experimental de vamos a probar, a ver si es posible medir esto o medir aquello, ¿vale? Ahora también estamos en esa fase, pero en algunas cosas hemos avanzado bastante y dije, pues esto me lo tengo que traer, o sea, de alguna manera hay que usar esto aquí, al final no es que terminara usando eso, sino que terminé montando una empresa que se dedica a eso, ¿vale? No hacemos otra cosa, nada más que estudios de comportamiento del consumidor con neuromarketing y además desarrollamos herramientas tecnológicas para hacer esos estudios, ¿vale? Para nosotros era importante, sigue siendo importante, que si vamos a medir cómo se comporta una persona cuando está comprando un producto en un supermercado, es un entorno habitual donde hacemos estudios porque tenemos muchos clientes de retail y gran consumo, esa persona se comporta de un modo natural, ¿vale? Y si resulta que tú para medir cosas necesitas medir actividad cerebral y lo que le pones es un casco de astronauta, esa persona no se va a sentir cómoda y por tanto no se va a comportar como se comporta normalmente en esa superficie, pero aunque lo haga, todos los que están alrededor lo van a mirar diciendo, oye, ese tío que lleva ahí en la cama. Claro. Y por lo tanto van a influir en su comportamiento aunque él se haya habituado a llevar ese casco de astronauta. Para nosotros era importante que en ese momento no había diseñar herramientas que permitieran medir todas esas cosas sin que influyera en el comportamiento de la gente. Si estamos midiendo comportamiento no podemos influir en el comportamiento con el propio instrumental que usamos. Bueno, pues ahí está, ¿no? Medimos actividad cerebral con unas gorras, como las de ir a la playa, que son completamente inalámbricas, que cuando tú las ves, pues ves a un señor con una gorra, que no te extraña, con un casco de astronauta así, con una gorra, ¿no? El seguimiento de la mirada, el eye tracking y el reconocimiento de emociones lo hacemos con otra herramienta que es nuestra, que es una plataforma de inteligencia artificial, ¿vale? Pues montamos cámaras, cámaras que no graban imágenes, lo que hacen es convertir a tiempo real a dato todo lo que está ocurriendo ahí y después hacemos un análisis de datos completamente anónimo, por lo cual es completamente privado, pero medimos dónde mira la gente, esa plataforma también clasifica a las personas por sexo y por edad, analiza comportamientos, mide emociones, mide temperatura corporal, o sea, mide un montón de parámetros sin que el usuario lleve absolutamente nada y por tanto se está comportando de una manera absolutamente natural, de una manera completamente normal, ¿no? Entonces, pues de aquella inquietud fue evolucionando, primero se convirtió en una empresa, después desarrollamos una serie de herramientas, bueno, y 11 años después, pues aquí estamos, seguimos desarrollando herramientas y desarrollando dispositivos nuevos y seguimos viviendo y disfrutando de lo que nos gusta, que es de analizar el comportamiento de las personas. Muy interesante. Bueno, de hecho, iba a empezar la entrevista preguntándote qué es el neuromarketing, ya nos has contado un montón, pero bueno, cuéntanos un poquito más, con todos esos estudios que hacéis, ¿hacia dónde vamos, no? Mira, pues el neuromarketing es una disciplina o más que una disciplina, una sinergia de dos disciplinas, que son las neurociencias y el marketing, para eso que te he contado, para medir de manera objetiva cosas que hasta ahora no podíamos medir nada más que de manera subjetiva, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que para medir sensaciones, para medir emociones, para medir percepciones, tenemos que adentrarnos y deducir esas emociones, esas percepciones de lo que pasa en el cuerpo de las personas, si queremos hacerlo sin preguntarles y tenemos que medir ritmo cardíaco, actividad cerebral, seguimiento de la mirada y para eso necesitábamos una base de conocimiento, necesitábamos no solo nosotros, sino el mundo, una base de conocimiento que está fuera del marketing, que está en las neurociencias, bueno, pues unen esas dos disciplinas científicas, el camino, las neurociencias y el marketing, para analizar el comportamiento de la gente cuando compra. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues, bonita, buena pregunta, buena pregunta. No, bueno, me refiero, la pregunta es hacia dónde vamos, es decir, yo analizo todo eso y luego dónde lo utilizo, ¿no? Porque tenemos mucha, hay entrar en marketing, ¿no? Bueno, hay, se puede analizar, perdón, se puede utilizar en cualquier ámbito, de hecho, ahora te contaré algún ámbito un poco más loco fuera del normal, ¿no? El ámbito habitual, nuestro cliente principal, son los retailers en general, ¿vale? Es decir, marcas que tienen productos y que venden cosas en tiendas que generalmente no son suyas, ¿vale? Cualquier marca que hay en un supermercado, por ejemplo. Antes te ponía como ejemplo el retail, el gran consumo, donde tenemos muchos clientes. Todas esas marcas, al final de un periodo, tienen una cifra de ventas. Oye, pues, has vendido tanto. Ah, vale, muy bien. ¿Y por qué has vendido menos de lo que esperabas? Yo que sé, has vendido tanto. Yo te digo, o sea, el de la tienda, ¿vale? El Carrefour de turno, el Eroski de turno, el Corte Inglés de turno, el que sea, te dice, oiga, tú has vendido esta cifra de ventas, ¿vale? Pero es que yo esperaba, te esperaba lo que quiera, pero es lo que hay. Entonces, ellos necesitan saber más, necesitan saber qué pasa ahí, cómo se comporta la gente, cómo reacciona la gente con su producto y con su competencia. Y ahí es donde entramos nosotros dando toda esa información. Ese es nuestro principal cliente. También tenemos otra línea de negocio importante, que es analizar el comportamiento de las personas en ferias, que fue algo, en ferias de muestras, ¿vale? Que es algo que nació casi, casi por accidente. Un día, además, de hecho, nació en Málaga. Ahora vamos a ferias de diferentes países. Tenemos clientes, no solo empresas y organismos nacionales, sino también internacionales, pero nació en Málaga, ¿vale? Nació con Turismo Costa del Sol, en el que, bueno, pues estábamos un día charlando su director de marketing y yo de temas que no tienen nada que ver con trabajo, estábamos hablando. Dice, oye, pues yo estoy buscando, porque nosotros ponemos stand en las ferias y, bueno, sí, sabemos los contactos que hacemos, pero no sabemos si lo estamos haciendo bien, no sabemos qué hace la gente, no sabemos nada. Ostras, pues yo hago eso, pero no lo hago en tiendas. O sea, no lo hago en stand de ferias, lo hago en tiendas, pero montarlo en un stand en una feria es prácticamente lo mismo, ¿no? Y empezamos en una feria en Helsinki, analizando el comportamiento de los potenciales turistas finlandeses de la Costa del Sol. Al final, bueno, pues terminamos haciendo con ellos un montón de ferias, empezaron a sumar organismos y empresas relacionadas con el sector del turismo, saltamos a otro tipo de ferias tecnológicas, alimentarias, en fin, fuimos un poco haciendo la creceria a día de hoy. Bueno, pues es otra línea de trabajo importante y después tenemos una línea de proyectos un poco locos, ¿vale? Que nosotros lo llamamos proyectos extraordinarios. Extraordinarios no porque lo hacemos puntualmente, no porque sean extraordinarios, aunque también lo son porque tienen mucha repercusión. En los que usamos nuestras herramientas para cualquier objetivo que se nos haya ocurrido, bien con el cliente o bien con alguna agencia o bien con alguien, ¿no? Ahí está la famosa campaña, digo famosa porque se hizo muy conocida el verano pasado de activación del turismo nacional de Castilla y León, en la que lo que hicimos fue coger a tres influencers de tres perfiles diferentes, un hoodie, un urbanita y un aventurero, y pasearon e hicieron un road trip por toda Castilla y León con nuestras gorras puestas, con lo cual medíamos su actividad cerebral y medíamos cuál era la percepción y las sensaciones que tenían cuando estaban visitando Castilla y León y sus diferentes recursos turísticos, ¿no? Que aparte de servir como campaña para enseñarle a la gente Castilla y León y enseñar un proyecto curioso, pues sirve para extraer información y que después ese organismo puede usar para enfocar un poco sus recursos turísticos. Ah, interesante. ¿Y podríamos llevar esto al mundo online también? Pues no es que podríamos llevarlo. Tengo un e-commerce, me pongo la gorra y tú me mides. Correcto, no es que pudiéramos llevarlo. Lo lleváis, ¿no? Es que se hace, ¿vale? O sea, esa plataforma, de hecho, es mucho más sencillo hacer un estudio de estos que hacemos en el mundo online, aunque se haga multidispositivo, aunque se haga en móviles, en tablets y en ordenadores o en el dispositivo que sea, es mucho más sencillo hacerlo ahí que hacerlo en una tienda, por ejemplo, o en un stand o en un sitio abierto, ¿no? Como es Castilla y León, ¿vale? Porque al ser un entorno más controlado hay menos cosas que analizar, por tanto hay menos datos y es más fácil hacerlo. O sea, estos estudios no solo se analiza el comportamiento de la gente cuando está en una tienda física, en un supermercado, sino que se analiza el comportamiento de la gente cuando está en una tienda online. Se analiza el comportamiento de la gente cuando está navegando en redes sociales y está viendo sus redes, las de sus amigos y medimos cómo reaccionan ante la publicidad, con lo cual ya no es únicamente la medición que tienes de las métricas que te dan las utilidades de análisis de redes sociales o de Google Analytics o de cualquier herramienta de este tipo, sino que le añades un componente más que es medir lo que siente la gente. Es decir, ya no es solo tasas de rebote o tasas de clic. Sí, claro, porque yo quizá lo extrapoló a la parte de hacer pruebas A-B testing, ¿no? Muchas veces con el tema de dónde coloco el botón, el tamaño del botón, el color del botón. Normalmente, a la antigua usanza siempre se ha hecho con pruebas A-B testing, ¿no? Eso es. En vuestro caso, incluso llegáis más allá, ¿no? Porque hayas emociones. Claro, en nuestro caso, no solo medimos después... Antes incluso de hacer esa prueba, de decir, bueno, pues pongo este diseño durante un tiempo y vamos a medir qué pase, ahora pongo este otro y con el que mejor funcione me quedo. Antes de eso, nosotros podemos medir, oye, este botón aquí, esta imagen, este texto está causando estas sensaciones, estas emociones, esta reacción. No hace falta... No llegues a hacer la prueba A-B, que lo mejoramos antes, ¿vale? Con lo cual, si quieres hacer esa prueba A-B de dos campañas, lo puedes hacer, pero llegas incluso con... Pero se lo llegas a los resultados, claro. Normalmente, al final, después de la prueba, mides cuántos clics o cuántas ventas y en vuestro caso ya estáis anticipando, ¿no? Exacto. Es un pasito anterior a eso, ¿vale? Es... Al final, vivimos en un mundo en el que la información es vital, vivimos en un mundo que se mueve rápido y que, por tanto, cuanta más información tengas, más fácilmente puedes anticiparte a lo que va a pasar y al final es eso, ¿no? Lo que hacemos es poner sobre la mesa más información que te ayude a anticiparte con el... a lo que va a pasar con la mínima... con el mínimo riesgo posible. Sí, que si quiero hacer, por ejemplo, un... o tengo una empresa en el offline, quiero pasarme al online, quiero tener una seguridad de que la experiencia del usuario es la más adecuada posible antes de lanzar el mercado y decir, oye, no vendo qué está pasando con mi web... Te voy a contar un caso, no es un caso concreto de un estudio concreto de un cliente, sino es un trabajo un poco más amplio que se hizo durante varios años al final, porque lo que pretendíamos era medir, era un trabajo un poco de investigación y lo que pretendíamos era medir cómo evolucionaba la velocidad de lectura. Esto empezó siendo un estudio de vamos a ver cómo evoluciona la velocidad de lectura en general, ¿vale? No solo en el medio online, medio online, en papel, en libros, en periódicos, en tal... ¿Cómo cambia con el tiempo, si es que cambia, la velocidad de lectura? Y nos dimos cuenta de una cosa, y es las personas, incluso las mismas personas, cuando leemos un texto, el mismo texto o el mismo tipo de texto, en una pantalla, ya sea una pantalla de un monitor, de un ordenador, o un teléfono o una tablet, y el mismo texto en papel, leemos diferente. Es decir, la velocidad que usamos para leer es distinta, es siempre mayor, en algunos segmentos de edad es incluso un 20 o un 25% mayor en los medios online. ¿Qué ocurre? Que la retención de contenido, lo que tú te quedas con lo que lees, es inversamente proporcional a la velocidad de lectura. Cuanto más rápido lees, menos contenido asimilas. Conclusión, tú tienes un negocio o tienes algo offline y quieres llevarlo al mundo online, ya no es solo adaptar los formatos y adaptar el diseño, es que el propio contenido, el propio texto no puede ser el mismo, porque no se lee igual. Es decir, un medio, un periódico, por ejemplo, un diario, que coja la misma noticia del periódico físico y haga un copia-pega en su web, no está siendo eficiente. ¿Por qué? Porque la misma persona que con el periódico abierto en papel es capaz de leer la noticia casi entera o entera, no va a leer la noticia entera en el medio online, o si lo hace, lo va a leer un 20 o un 25% más rápido, con lo cual va a retener mucho menos contenido que cuando lo lee en papel. Con lo cual, el traslado de la experiencia en general, del mundo online al mundo físico, del mundo físico al mundo online, no es simplemente replicar cosas y adaptar formatos. Adaptas colores, adaptas formatos, usas mismas tipografías y ya está. Las emociones se evocan de manera diferente en los medios físicos o en los medios online, con lo cual trasladar la experiencia no es simplemente copiar, no es simplemente hacer lo mismo o algo parecido a lo que hago en un medio y en el otro. Llevarse la experiencia del mundo físico al online o al revés requiere mucho más. Claro, y luego aparte, podemos hablar de textos, de los textos que ponemos en la web, de los diseños de las fotos, también muy importante. Absolutamente todo. Es decir, esto que... Bueno, te he puesto el ejemplo de la lectura porque ese estudio en concreto pues iba sobre analizar velocidad de lectura. Sí, de hecho, yo muchas veces cuando con algunos clientes revisamos las páginas, ¿no? Entonces, yo además siempre lo digo, la gente en internet lee casi en diagonal. Totalmente, es que prácticamente no leemos. No leemos casi, entonces es mucho más importante de reflejarlo bien o con buenas fotos o textos muy breves que pone yo, bueno, cuando entro a una página de un e-commerce y me veo una parrafada y para ver los productos tengo que paginar, digo, no, a la gente esto no le gusta. Totalmente, hay quien sí, eso sí. Sí, pero vamos, que la mayoría no, claro. Efectivamente, pero... Para esos estudios que hacéis vosotros. Exactamente, efectivamente. Y con la public, me imagino que tres cuartos de lo mismo. Exactamente igual, exactamente igual, ¿vale? Fíjate, el otro día analizábamos... Aquí no puedo decir la marca, pero sí te digo el... Bueno, el otro día no, pero el otro día hace ya algún tiempo, ¿vale? Creo recordar que incluso antes del COVID, o sea, que he dicho el otro día, pero... Bueno, no para nada hablar. Pero no, no es ayer, precisamente. Decíamos ayer. Analizábamos una... La adaptación de una campaña, la que pretendía ser la adaptación de una campaña que hacía un cliente nuestro, una agencia, para un... A la su vez, para un cliente, que el cliente estaba empeñado en que... Bueno, pues, oye, lo que hacía en televisión, pero reducido un poquitín, servía para redes sociales, ¿no? Precisamente lo que hicimos fue analizar cómo se comportaba la gente ante ese mismo clip, viéndolo en redes sociales, ¿vale? O sea, poniendo en la... Real en redes de esas personas y analizando, pues, con todas estas herramientas, cómo se comportaban y el comportamiento es completamente diferente, ¿vale? Es decir, cuando trazaban los mapas, empezando por los mapas de la mirada, cuando trazan los mapas de la mirada, no miramos igual en una pantalla grande que en una pantalla pequeña, lo cual ya no solo hay que pensar en estoy haciendo una pieza para redes sociales o estoy haciendo una pieza para televisión, no, estoy haciendo una pieza donde quiero que se vea, quiero que se vea en teléfonos, en tablets o en pantalla de ordenador, porque dependiendo de donde esté mi target, voy a tener que diseñar una pieza completamente distinta porque la gente mira de manera distinta en esos tres medios, ¿vale? Empezando por ahí, claro, si miras diferente, retienes cosas diferentes, te emocionan cosas diferentes y te comportas de un modo distinto. Con lo cual, no vale una misma pieza y decir, bueno, pues esta es la pieza de redes sociales. No, porque esa es la pieza pensando en qué dispositivo se va a ver, pero es que después el comportamiento de las personas también varía según en redes. La misma persona mira y hace unas cosas en Instagram y mira y hace otras completamente distintas en Facebook y otras completamente distintas en YouTube. Por lo cual, ni siquiera nos vale decir, bueno, pues esta es la pieza de formato 16.9 y esta me vale para no sé qué y a todas las redes que tienen ese formato uso esa pieza. No, no, en una red va a haber un comportamiento completamente diferente al de otra, aunque sea la misma persona la que lo está viendo en uno y en otro. Ya no porque haya públicos diferentes. El mismo público, la misma persona, no se comporte igual en una red que en otra. Con lo cual, no vale replicar. ¿Vale? Hay que hacer piezas ad hoc. Bueno, eso ahí ya entramos en grandes marcas, ¿no? Porque ahí necesitas un megapresupuesto. Bueno, al final, fíjate, al final no es tanto cuestión de presupuesto como es cuestión un poco más de saber y de prever las cosas. ¿Vale? Obviamente, si tú dices, no, si voy a estar en cinco redes y tengo que hacer cinco piezas completamente diferentes, pues, obviamente, me va a costar más, aunque sea más tiempo porque la haces tú mismo, ¿vale? me va a costar más que hacer una sola. Sí, pero si tú sabes qué diferencias hay entre una red y otra, puedes diseñar una sola pieza teniendo en cuenta cosas de cada una de ellas y unas partes de esa pieza funcionarán mejor en una red y otras partes funcionarán mejor en otra. Pero sabiéndolo, sabes qué partes van a funcionar en una y en otra, sabes dónde situar el mensaje, sabes dónde situar la marca y cómo llegar al perfil y que esa pieza funcione en todas las redes, aunque sea una sola. Al final, volvemos a lo que decíamos hace un ratito, el conocimiento es poder, ¿no? Claro. ¿Cómo hacéis vosotros ahí la medicina? Es decir, con las gorras especiales que tenéis, ¿qué hacéis? ¿Una selección de personas para...? Sí, a ver, cuando se hacen estudios con las gorras, las gorras es un objeto físico, es una gorra. No tengo ninguna que a mano, si no te la enseñaba para que cuando lo pusieras en YouTube se vieran, pero es una gorra. Tú la ves y dices, pues es una gorra, no sé, del décalo, no, dentro lo que lleva no es del décalo, aunque por fuera lo pueda parecer. Claro, eso es algo físico que tiene que ponerse la gente, por lo tanto, tú no puedes sacar la mano por el teléfono y ponérsela en la cabeza a la gente, entonces, eso se usa, eso se hace haciendo una selección, una muestra representativa del target al que nos dirigimos y que queremos analizar. y bueno, pues, poniéndole la gorra, obviamente no se le pone la gorra y se le da el teléfono, sino que hacen un montón de cosas y entre las cosas que hacen está eso que analizamos para que no sepan exactamente analizando y no condicionemos su comportamiento, pero también se puede hacer estudios solo con la plataforma que te decía, normalmente cuando se usa la gorra también se usa esa plataforma, esa plataforma en lugar de montar cámaras en una tienda usamos las cámaras de los dispositivos, obviamente con permiso que lo usa porque tienen que instalar una aplicación, pero también se hace de manera que llegue a un punto en el que se te olvida, aunque tú sabes que sí, que instalaste eso y que estás participando en un estudio y que a partir de tal día eso se autodestina, se destruye y la aplicación deja de funcionar aunque tú no la desinstales, no pasa nada, la aplicación deja de funcionar, pero llega un momento en el que tú te comportas de un modo natural porque estás navegando de un modo natural en tu dispositivo, en tu teléfono, entonces ahí podemos llegar a muestras mucho más amplias porque no hay que citarlos en un sitio físico y ponerle las gorras y normalmente estos trabajos se hacen combinando las dos cosas, coges una muestra muy grande usando solo la plataforma de esta manera que te digo y después otra más pequeña, más seleccionada, donde además de la plataforma añadimos otras herramientas como pueden ser. Vale. De hecho, bueno, revisando dentro de todo lo que se puede hacer con el neuromarketing, he visto que también incluso hacéis análisis de memorabilidad de productos y marcas, ¿no? O sea, aquí analizáis un poco un análisis fundamental sobre todo para marcas que tienen que competir en un entorno donde ni muchos menos son las únicas, ¿no? Claro, como un supermercado, ¿no? Exacto, llegas a un supermercado, un lineal, imagínate un lineal de refresco, ¿no? La cantidad de marcas que tienes, si tienes la suerte de ser Coca-Cola, bueno, pues el cliente ya te recuerda antes de entrar y aparte has invertido bastante con lo cual no tienes tres latas en un lineal sino que tendrás bastantes metros solo para ti con lo cual tienes bastante visibilidad pero si no tienes esa suerte necesitas ser muy eficiente en lo que hagas, necesitas sacar el máximo rendimiento a cada centímetro del lineal y por tanto necesitas saber no solo que te vean sino que mucho más importante que te vean es que te recuerden ¿vale? Porque el ver es un momento puntual tú pasas por allí y ves pero si no recuerdas se dificulta mucho el poder vender porque la siguiente oportunidad solo la tienes la siguiente vez que pase otra vez por delante de ese producto. Si de alguna manera puedes recordarle a esa persona que ese producto existe antes de que pase por segunda vez por el lineal ganas en oportunidades de venta al final esto es una cuestión de probabilidad por tanto cuanto más memorable es decir más fácilmente recordable sea tu diseño tu marca tu packaging tu producto tu lo que sea que estamos estudiando más facilidad tienes para vender y por supuesto más facilidad tienes para fidelizar al final la fidelidad no deja de ser la habituación de la conducta de compra hacia una marca o hacia un producto si no lo recuerdas difícilmente vas a poder volver a repetir y vas a poder habituarte con lo cual dificulta no solo la venta sino también la fidelidad vale ¿qué datos relevantes por ejemplo podríamos sacar para mejorar la experiencia de compra de un e-commerce? pues mira ya te he dado sin querer casi uno de ellos que es importante vale y es tener en cuenta como el usuario lee en dispositivos digitales y sobre todo tener en cuenta que el usuario no lee igual en redes sociales y no lee igual en un dispositivo que en otro porque estamos acostumbrados demasiado acostumbrados diría yo a diseñar webs pensándolas en una pantalla de un ordenador vale yo diseño el e-commerce y el que está trabajando conmigo me lo está enseñando en una pantalla yo lo estoy viendo en una pantalla pero ¿dónde compra tu cliente? en el móvil ¿compras una pantalla del ordenador o compras la pantalla del teléfono? porque a lo mejor lo tienes que hacer al revés a lo mejor tienes que diseñar la web en la pantalla del teléfono eso es lo que dice que es lo ideal que luego nadie hace efectivamente eso hablando del diseño pero después podemos hablar también de los contenidos porque ya hemos dicho que no se lee igual en un teléfono que en una pantalla eso quiere decir que tengo que diseñar un contenido diferente para el teléfono y para la pantalla bueno no hace falta lo que tienes es que saber dónde te compra la gente porque si te compran en el teléfono céntrate en el teléfono céntrate en el teléfono y pon los contenidos optimizados diseña los contenidos y redacta los contenidos optimizados para el teléfono que lo que tienes en el ordenador es residual o al revés ¿no? si el cliente te está comprando fundamentalmente en el ordenador pues diseñalo para eso y bueno pues el teléfono será residual ¿vale? sí y sobre todo en los e-commerce y esto parece una obviedad pero se nos olvida ¿vale? en los e-commerce somos absolutamente visuales tú estás comprando un producto que tiene tres dimensiones que tiene textura que tiene olor con una foto que no tiene textura o sea tiene la textura de la pantalla no tiene olor y distorsiona el color porque por muy buena que sea la foto el color en una pantalla se muestra de una manera diferente por la propia arquitectura de la pantalla se muestra de una manera diferente a como es la realidad y nos empeñamos en decir no esta foto sale bien no es que salga bien es que la foto lo que no tiene que mostrar el producto lo que tiene es que trasladar las sensaciones que traslada el producto cuando lo tienes en la mano ¿vale? tiene que trasladar sensaciones sobre la textura tiene que trasladar sensaciones sobre su calidad tiene que trasladar sensaciones sobre incluso el tamaño del producto sobre tu tamaño no sabes que tamaño de la foto eso nos ha pasado a todos hemos comprado algo y nos ha llegado algo así de pequeñito pero si claro tiene un metro tiene un centímetro esto que es ¿vale? bueno pues eso puesto una foto ampliada no le has dado perspectiva para que el cliente vea el tamaño real que tiene ese producto lo ha comprado y al final viene de vuelta porque no le sirve claro incluso muchas veces bueno dependiendo del producto que vendamos incluso un vídeo enseñando cómo se usa el producto podría ser incluso útil ¿no? es pensar que la foto no es una herramienta visual es una herramienta que usa la vista para trasladar sensaciones en el momento que tú asumes que tú solo tienes un sentido a la vista pero que con ese sentido tienes que trasladar sensaciones y emociones en todos los sentidos en el tacto o sea en la textura en el olor en el tamaño en el todo empiezas a ver las fotos de una manera diferente y fotos que antes te parecían buenas y decías esta foto estaba bien resulta que no estaba tan bien porque visualmente estaba bien pero no trasladaba las sensaciones que ese producto traslada y las fotos dentro de los e-commerce que convierten son aquellas que son capaces de trasladar sensaciones y emociones salvo que estés comprando un producto que tú conoces perfectamente si estás comprando un tornillo de estrella de 0,5 centímetros pues bueno pues es un tornillo de estrella de 0,5 centímetros te da igual la foto vas a la descripción pero en el momento que empiezas a vender cosas en las que es necesario que la gente perciba es decir que la gente note textura note olores incluso infiera sabores deduzca que sabores tienen las cosas tienes que pensar que la foto no es una herramienta visual la foto es una herramienta que usa la vista para trasladar emociones en todos los sentidos de hecho por ejemplo Apple creo que en ese sentido lo hace muy bien con el tema de la web de Apple es una pasada en cuanto a fotos como te ven del producto exacto yo creo que podría ser un muy buen ejemplo un buen ejemplo de una página web que lo hace muy muy bien exacto tienes algún caso nos has contado ya varios el tema del turismo de los influencers por Castilla-La Mancha nos has contado también Castilla-León 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 nos has contado algún otro caso algo relacionado con el mundo digital que sea interesante también seguramente la cuestión es que en algunos aparte de los que ya he contado recuerdo otro y este hace menos que el anterior donde fíjate resulta que un simple cambio de tipografía hacía que un anuncio en esta hora Facebook un simple cambio de tipografía en el diseño de la imagen porque en Facebook propiamente he dicho la tipografía no depende tanto de ti sino de la configuración del usuario pero un simple cambio de tipografía pasaba de que el producto convirtiera en unas tasas medianamente razonables a que convirtiera cero que barbaridad y era un simple uso de una tipografía en una palabra porque el claim de esa campaña era una palabra exactamente igual solo cambiaba el tipo de solo cambiaba la tipografía mismo color mismo tamaño en pantalla mismo contenido detrás porque era un video mismo todo la única diferencia era la tipografía es decir a veces cuando diseñamos contenidos para redes o diseñamos campañas diseñamos lo que sea cometemos el error de pensar que el usuario está atento y pendiente de lo que está haciendo y el usuario se comporta exactamente igual que todos hacemos en redes así tú vas pasando cosas y de vez en cuando ves algo que te llama la atención y paras pero si ese captador de atención no está pensado y no está diseñado pasarás y a lo mejor el contenido es interesante para el usuario pero le ha dado con el dedo y ha pasado de largo es decir tú tienes que pensar los contenidos de un post de una campaña de lo que sea pensando que ahí hay una serie de personas que su tendencia es a no verte y de alguna manera tienes que hacerte ver el cambio de tipografía en lo que influía precisamente era en que cuando la gente hacía así una tipografía servía como captadora de atención llamaba la atención y la otra no ya está simplemente curioso hacía que la gente parara y al parar ves el contenido lees el copy ya entiendes un poco que es la publicación en sí y de la otra manera pasaba y ahora pues ahí se queda para arriba yo entiendo que mucho más importante ahora está el campaña la foto y lo que tú dices una tipografía si tienes una letra grande encima de la foto que lo que pongas en el copy de la compañía de la anuncia que no nos maten todos los copies que no todos los copyraters el copy influye mucho pero para lo que ocurre es que el texto es importante porque con el texto también tienes que trasladar sensaciones y tienes que trasladar emociones el texto es importante pero probablemente el texto de una publicación en redes no sea salvo que sea de un amigo tuyo estamos hablando de un texto que vas a poner en una campaña si hablamos de campaña ahora hablamos también del copy que es fundamental eso es que probablemente el texto no sea el captador de atención que haga la gente parar y decir voy a ver que está diciendo aquí sino al revés es otro elemento el que después va a llevar a ver el copy lógicamente una vez que tengas ese elemento que gasta la atención si el copy no acompaña pues has hecho claro yo ahí por supuesto porque el copy es fundamental hice una entrevista bueno hace ya unos cuantos meses Elena Peinador que es copywriter también en su día me compré el libro de Rosa Morel que no estoy buscando no sé dónde lo tengo pero ahí guardado que habla también de neuromarketing con el copy entonces a Rosa la conozco lo hicimos en un evento en Cádiz hace unos años claro y es verdad que el copy influye muchísimo no es lo mismo decir los títulos de los posts el tema de llamar la atención de picar la curiosidad de hablar siempre en beneficio en términos de beneficios para el cliente más que lo bueno que son mis productos es algo que siempre tendemos a decir totalmente que buenos son mis productos pero no te digo cómo te van a ayudar son buenísimos eso ya no solo soy el mejor pero no te digo por qué pero sí que que sí bueno que es fundamental al final todo suma evidentemente pero claro con Gol y bueno con las herramientas que vosotros habéis desarrollado lo que hacemos es medir precisamente todas estas opciones que tenemos dentro de una web para ir perfilando con esos estudios que hacéis para adaptarlo lo mejor posible a que el usuario al final se sienta a gusto en la web y compre no se vaya a la primera de cambio lo que hacemos lo que hacemos lo que hacemos es medir todas esas percepciones y todas esas sensaciones de una manera objetiva y comprobar que eso que estamos haciendo que eso que se está haciendo realmente traslada esas emociones y esas sensaciones al usuario muy bien pues estamos llegando al final de la entrevista si me gusta siempre terminar a modo de resumen tres claves que tú dirías a alguien que quiera aplicar el neuromarketing para mejorar sus ventas yo creo que hemos dado algunas claves a modo de resumen pero hemos dado algunas claves en la entrevista pues pensar que el usuario no ha nacido para verte sino que eres tú el que tienes que hacer que te vea el usuario que la vista no es lo principal sino que tiene que ser en el medio digital un canal para trasladar sensaciones y emociones en todos los sentidos y que por tanto hay que verlo como lo que es una foto no es buena o mala porque la foto lo sea que también sino porque traslada esas sensaciones y esa experiencia completa solo con verla y que no leemos y no nos comportamos igual en los diferentes dispositivos ni en las diferentes plataformas por tanto hay que pensar un poco y saber cuál es el comportamiento en cada una de ellas y en cada dispositivo para afinar y que verdaderamente lo que hacemos funcione y convierta que al final es lo que busca un icono fenomenal pues súper claro vaya lo has dejado clarísimo ¿dónde te pueden encontrar la gente si quieren contactar contigo? pues mira en casi todas las redes mi usuario es mi nombre completo es decir José Ruiz Pardo ¿vale? mi web personal también es joserruispardo.com ¿vale? bueno la web de la empresa también está por ahí que es golineuro.es ¿vale? pero en mis redes personales todas son casi todas son mi nombre completo José Ruiz Pardo y mi web joserruispardo.es fenomenal pues muchísimas gracias por tu tiempo y por la entrevista que es súper interesante gracias a ti yo encantado muy bien pues nos estamos en contacto igualmente un abrazo ¿vale? 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 ¿vale?